Review series anime, diversión y un toque poco común es lo que define a la serie anime que tendremos a continuación en nuestro análisis del día de hoy. Pues veremos que es lo que nos ofrece la serie de Tamako Market, donde seguimos la vida de una jovencita llamada Tamako una experta en los mochis aunque en todo lo demás es una chica común rodeada de otros personajes muy singulares. Vayamos al análisis. La banda sonora. Es un aspecto sutil de la serie pero al igual que esta misma es muy alegre y colorida calificación. 8,6. El aspecto gráfico. Por algunos momentos es hermoso pero vemos que bebe mucha agua de otra serie que ya hemos visto. Pero tiene ese toque original calificación 8,8. El desarrollo del personaje. Engañoso podemos decir pues solo los dos protagonistas están bien detallados. El resto de los personajes es una forma amena de llevar la serie calificación 8,3. La historia. Original como la serie misma y muy difícil considerando el género por el cual se mueven pero termina siendo algo que termina muy atractivo si le das una oportunidad. Calificación 9,6. En general Tamako Market es una serie anime llena de color y fantasia. Mucha diversión y personajes agradables y que por último tiene un factor sorpresa a calificación. General 9,3. Hasta la próxima. Reviews fanáticos del anime los ha acompañado Chikatán por parte de Chapo Bote Crew Online y les deseamos un buen día.